Choferes de esta línea, la cual cuenta con tres paradas en la zona, aseguraron que durante esta temporada aumenta el número de conductores que realizan el recorrido de la ruta de forma informal, lo que origina pérdida tanto de usuarios como monetaria. Ahora también pedí una reunión con la alcaldía, con la directora de tránsito de Uruaneja, para ver cómo podíamos nosotros canalizar, porque ellos otorgan unos permisos en este tiempo de Semana Santa, la cual no fue dada la reunión. A su vez dieron a conocer que con respecto al cobro del pasaje, la mayoría de los transportes informales no cobran lo establecido por la Mancomunidad de Transporte, ni cumplen las paradas correspondientes. Bueno mira, la situación bastante dura, porque mientras nosotros hacemos el trabajo legalmente, que tenemos que hacer las paradas de los pasajeros, ellos están constantemente trabajando y cuando nosotros vamos a hacer recorrido ya no tenemos los pasajeros, porque los piratas ya se lo han llevado todo. Choferes piden a la directora de transporte del municipio Uruaneja realizar una reunión donde se establezcan las condiciones de trabajo de estas personas. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzuategui Noticias.